La próxima película de Disney, Encanto, un homenaje a Colombia, ha causado sensación desde que se conocieron las primeras imágenes. Todo un equipo logístico ha hecho posible la realización de este proyecto tan esperado, entre ellos varios artesanos cordobeses del municipio de Tuchín, quienes con su talento orientaron a los diseñadores de los vestuarios que lucen los personajes en la cinta. Reynel Mendoza y Luisa Flores, maestros ancestrales de la tejeduría Zenú, dieron al personal creativo para hacer una auténtica representación de la artesanía Zenú. En el primer avance que se hizo de la película, se pudo apreciar el sombrero volteado, patrimonio de la nación. Mi participación en la película de Disney, Encanto, fue brindar información, el conocimiento y la sabiduría sobre el trabajo que se hace con la ancestral fibra de la caña flecha, la historia del sombrero volteado en nuestra comunidad Zenú y los accesorios elaborados, el proceso de las etapas para la elaboración del sombrero fino volteado, las pintas y sus significados en las familias, la flora y fauna inspirada en nuestros antepasados, dijo Mendoza. Los maestros artesanos indicaron que este logro y reconocimiento pertenece a toda la comunidad Zenú del departamento de Córdoba y igualmente expresaron estar agradecidos con la compañía Disney. La película Encanto, que expone lo mejor de las tradiciones, costumbres y cultura de nuestro país, podrá verse en las salas de cine el próximo 24 de noviembre de 2021.